Gracias CBC por entregar esta oportunidad ambiental a la ciudadanía, por haber remozado y mejorado este lago de las Garzas en la comuna número 22, un espacio para la biodiversidad, para la pedagogía, para la educación en materia ambiental. Queremos compartirle a la comunidad que se trata de un humedal, se trata de un bosque y se trata de un espacio para protección de flora y fauna. Aquí van a encontrar ardillas, guatines, iguanas, mariposas, aves, pero ante todo van a encontrar vida y yo quisiera invitar a la comunidad a que conozca este parque. Bueno y se empezó sembrando vida, sembrando peces. Bocachicos, Luz Marina. ¿Se ha comido bocachicos? No creo, usted no tiene idea de esta cosa. Bocachicos, que se han sembrado los alevinos acá en el lago, en la idea de ir constituyendo poblaciones más abundantes que le sirvan a nuestra comunidad, pero que también que le sirvan a otras especies que demandan de ellos. Yo creo que esto es muy importante y pues gracias a la CBC por darnos la oportunidad de participar de su siembra. Un espacio para la contemplación y donde también se deja ya plantado un árbol. No me lo vas a creer, un espacio para el amor, así como los moteles.